Hola, ¿cómo están? Saben, el día de hoy les traigo una receta para las fiestas decembrinas que aparte de saludable, tiene un toque especial. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal, Chef Oropesa, para que estén recibiendo notificaciones cada que subo un nuevo video. Vamos a verlo. Venga. Voy a comenzar preparando en este menú alternativo para la Navidad una sopa de zanahorias rostizadas. ¿Te das cuenta? La estoy cortando. El ajo, por supuesto, no puede faltar en esta preparación. Y lo único que vamos a hacer es, así de simple, le vamos a quitar la piel. Le vamos a tirar también adentro de la charola un par de trozos de cebolla. Le vamos a poner un poco de romero, tomillo, solo un toque de pimienta, toquecito de sal todavía y aceite. Ahora, nos lo llevamos directo al horno, 180 grados centígrados, por aproximadamente unos 25 minutos, hasta que cambien ligeramente de color las zanahorias. Deben de tener los bordes ligeramente bronceados. Tomamos las zanahorias y las vamos a poner dentro del vaso de la licuadora. Le agregamos el caldo de pollo. Lo vamos a llevar directo a la olla. Y esto es la cantidad de crema que vamos a agregar. Mezclamos. Permite que llegue a ebullición. Y justo cuando llegue a ebullición, sacamos este producto que me encanta. Ponlos justo al fondo del plato. Agrega un par de ramilletes de romero, tomillo. Aroma impresionante. Color vibrante. Aroma impresionante. 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 Gracias por ver el video.